Hola, yo soy Esther Ambe y trabajo en Yatleyat. Es una organización que nos dedicamos a hacer despensas y repartirlas a todas aquellas familias judías que las necesitan. Y esta ayuda se da intercomunitariamente. La ayuda se reparte cada mes y medio aproximadamente. Y además se les da a estas familias abarrotes, vales para carne. La verdad, esta ayuda se extiende gracias a la ayuda de ustedes. Por favor, si quieren contactarnos y donar, métanse a donativosinteligentes.com o bien en Facebook. Gracias por ayudarnos y ojalá que puedan observar ahí las fotos y puedan ver el alcance que tiene realmente esta organización. Cómo podemos hacer un gran cambio en todas las familias judías, dándoles un pequeño apoyo. Hoy estamos hablando de... Hoy específicamente estamos haciendo 151 despensas, pero mes con mes cambia la cantidad. Dependiendo de las nuevas familias que van ingresando o en algunos casos, pocos, pero que llegan a salir o no necesitarla o irse del país, van cambiando también. Pero por lo general van subiendo mes con mes. Ahorita estamos trabajando alrededor de 30 personas que nos dedicamos nosotros directamente de conseguir los productos físicamente. Conseguimos las donaciones que nos donen el arroz, el frijol, la lenteja, el jabón, etc. Y lo traemos aquí y entonces con listas que se van haciendo de las diferentes familias, se van echando los productos que cada una va a necesitar. Pues sí, yo creo que siempre nos hemos caracterizado como comunidad judía, de apoyarnos y ayudarnos unos a otros y por eso es que salimos adelante. Creo que como dicen Colisrael, Arevims de las DE, todos somos responsables unos de los otros. Entonces si en algún momento nos toca estar, que siempre estemos del lado de dar, creo que tenemos la responsabilidad como judíos de apoyar a nuestros hermanos, porque pues así es como salimos adelante y creo que hay que... Digo, ojalá que siempre podamos contar con gente y nos caracterizamos siempre por... porque siempre se da en abundancia. Trato de no ponerme meadrín para que acá me lo meadrimo. Sí. ¿Verdad? Hola, soy Bella Vetech, pertenezco a esta organización que se llama GMAHAIR Centro de Favor en México. Básicamente mi puesto aquí es entrevistar a las familias necesitadas de las comunidades de la red judía aquí en México. Observamos en cada casa, con cada familia, cuáles son sus necesidades. Y nosotros como centro tratamos de ver en qué les podemos ayudar a la medida de nuestras posibilidades. Sean bienvenidos aquí, a su lugar, para cualquier cosa y situación que nos quieran ayudar. Ya sean donaciones, apoyo, consejos, estamos abiertos a ustedes. Sean bienvenidos.